La cosa se está poniendo muy pesada Ahora que este tipo se enteró que es el verdadero Franco Se va a querer quedar en esta casa Tenemos que agarrar la guita y nos tenemos que ir Si, tenés razón, nos tenemos que ir Pero antes tengo cosas que hacer Vos me estás escuchando, Renzo Te estoy escuchando, si Bueno, vámonos Un millón no me alcanza No podés ser tan ambicioso Mirá quién habla Cinco millones, ¿qué te parece? ¿Cinco millones qué? Aldo me ofreció cinco millones por matar a Yago Algo que yo haría gratis, pero si me pagan, mejor Estás loco No, no te rías, estás loco, Tebarón No lo vas a poder agarrar, te van a atrapar a vos, te van a meter en cana ¿No te parece que vale la pena arriesgarse? ¿No te parece? Vos y yo no teníamos nada cuando llegamos acá Y además estoy harto de vivir de prestado Vámonos Sí, nos vamos a ir Pero primero Yago Después los cinco millones Y después el cuerpo de mi papá Para que esté enterrado dignamente Ay, no me siento bien, mamá Sí Señora, ¿lecesita algo? Sí, llama al doctor Rodríguez, por favor No, no, pero no hace falta llamarlo Hace lo que te pedí, Luisa Sí, señora Por algo Yo lo sabía Yo sabía que el recordar me iba a traer un profundo dolor Mi mente se negaba a recordar Y te confieso, mamá, que hubo momentos en que yo quería salir huyendo Ay, no No hables así, Franco Yo te necesito a mi lado No, ya Y yo voy a estar siempre a tu lado, mamá No te voy a abandonar, te lo prometo Pero es que Aldo va a hacerme internar en el manicomio Y va a hacer que a vos te lleven preso Si no demostras que sos franco sireño Mamá Ya no le tengo miedo, Aldo Papá Me acordé de papá ¿Te acordás de la foto en la que estábamos con papá? Vos, Lucio, yo Claro que sí Nunca me separé de ella ¿Y te acordás del día que la sacamos con Lucio a orillas del río? Sí Sí Éramos tan felices, Franco Tan felices Volveremos a ser felices, mamá Bueno, está bien En todo caso, sí, después lo llamo Hasta luego, hasta luego ¿Qué pasa? No, discúlpeme, Vega Lo que pasa es que hablé recién con el señor Aldo Y me pidió, por favor, que le avise en cuanto lo vea que lo llame Necesita hablar con usted en forma urgente Ok, ok, ya lo llamo Hasta luego Gracias Gracias Buenas tardes ¿Cómo le va, comisario? Muy bien ¿El señor Aldo Sireño se encuentra? No En este momento está en su casa Si usted quiere, yo lo llamo No, no, está bien, no hace falta Le quiero hacer una pregunta, señorita ¿A mí? Sí Si yo le describo una camioneta ¿Usted me puede decir si pertenece a la empresa Sireño? Bueno, comisario Tenemos un parque automotor bastante importante Entre todas las empresas de Sireño Me refiero específicamente a la empresa que maneja los negocios del puerto Ajá La empresa portuaria Bueno, lo que yo puedo hacer es llamar por teléfono Y pedirle que me manden un informe por mail de todas las camionetas Muy bien, lo espero Bueno, lo hago ahora, entonces ¿Me podría servir un café? Sí Sí, cómo no, ahora lo hago Sueño por encontrar una excusa para meterte adentro, maldés Quédate bien tranquilo, Roca, porque no te voy a dar gusto Quiero que ya mismo aparezca mi hijo No le consta a nadie que el niño sea suyo Excepto esta mujer Que está muy interesada en demostrarle a la gente Usándolo de que yo no soy el abuelo Ya te avisé mil quinienta veces lo que te va a pasar Te voy a bajar los dientes y seguís insistiendo Comisario Quiero, quiero hacer una denuncia formal Este sujeto reiteradamente me amenaza Te vas a quedar adentro, Valdés No te salva ni tu amiguito Fraga Trae la mente de un amiguito Fraga Es un buen policía, no es como vos Buen policía, salí Tómatela de acá, anda No estoy haciendo nada ilegal Me voy a quedar acá todo el tiempo que sea necesario Me parece que la gente tendría que haberte explicado Cómo funciona la policía Cómo debe funcionar la policía No te explico bien ¿Qué agarras el arma? ¿Qué vas a hacer? Por favor, basta, 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 basta Basta, basta Dumas, Dumas Le pido que por favor nos diga dónde está nuestro bebé No se da cuenta que nos está haciendo sufrir Por favor, créeme Por milésima vez te lo repito Está en el consultorio de un pediatra amigo de mi novia Te digo más Dentro de hora, hora y media, va a tardar Yo mismo, personalmente, te voy a llevar al niño a tu casa A pesar de que juré y perjuré no volver a pisar ese lugar Eso sí, siempre y cuando nos dejes salir de este lío que estás armando Una hora Ni un minuto más Si en una hora mi bebé no está en mi casa Entonces lo voy a salir a buscar personalmente Y usted va a pagar por todo lo que ha hecho Quedan asentadas sus denuncias por amenazas, señor Saraberry Al menor inconveniente que tenga Hay sobradas pruebas de que estos dos Son los principales sospechosos Una hora Si mi bebé no está en una hora en casa También lo voy a ir a buscar a usted Y usted va a ser responsable Perfecto ¿Comisario? Sí Ya le mandan su informe Muy bien Sí, Fraga Jefe Encontré la camioneta Estoy en el puerto en uno de los galpones de los sireños Muy bien, voy para allá, Sarlinga Señorita, me tengo que retirar Lo que le pedí, mándemelo por mail, por favor Ah, si me anota, sí, por favor Y le voy a dar la dirección Muy bien Buenas tardes Yo se los mando ¿Qué quería, Fraga? No, nada Unos datos sobre una camioneta de la empresa portuaria ¿Y se los diste? No, porque justo lo llamaron por teléfono Pero quedé en que se lo mandaba por mail No, no, no le mantén nada Este tipo es un pesado Parece que quiere culpar al dos sireños de todos los crímenes del país No hay que hacerle caso, Carlita Mirá, yo ahora salgo No sé si voy a volver ¿Te puedo pedir un favor? Sí, ¿qué? Cuídate mucho, ¿sí? Chao Mamá ¿Por qué papá se pone mal y después nervioso? No te preocupes, Mateo Yo te prometo que tu papá no nos va a hacer sufrir más A mí me da miedo ¿Qué vas a hacer? Quedate tranquilo, ¿eh? Entre los grandes vamos a arreglar esto Yo soy grande y soy su hijo Aunque papá le dé más bolilla morena que a mí Mamá ¿Cómo tuvo papá morena? Mateo Toma la leche tranquilo Yo te prometo Que dentro de muy poco Ni morena Ni Mercedes Ni tu papá Van a ser un problema para nosotros Vamos a estar Contentos como antes ¿Qué te parece? ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor ¿Estás bien ahora? Le doy un pañito Me relaje un poquito Estoy bien, estoy bien Estoy bien, no te preocupes Claro, yo pienso que el tipo no la va a volver a molestar No, no me va a molestar Tranquilo No Bueno, igual tenemos que arreglar cómo es que vamos a hacer Mire, vamos a hacer una cosa Usted que tiene toda la espalda mal Duerma en el Zopi Que está duro y así no se le complica Y yo duermo en el sillón Así estamos los dos acá Celso, Celso No, no hace falta que te quedes No, claro ¿Qué no hace falta? Yo me quedo acá cuidar No, vos también estás cansado Anda a tu casa y descansá ¿Por qué anda a tu casa? ¿Qué voy a descansar? Me quedo acá cuidarte con Gardel Que no vamos a quedar los dos acá cuidándote Celso, en serio No pasa nada Este pibe ya llamó Ya sabe que hay hombres en la casa No va a aparecer Claro, Laura, tiene razón Escuchala ¿Qué dices? Amor, amor Yo necesito descansar, ¿sabés? Pero dejame que te cuide Necesito relajarme un poquito Escuchar un poquito de música Te juro que no atiendo el teléfono No atiendo el portero, nada Dejame que te cuide Te llamo cada dos minutos Para que estés tranquilo Pum, cada minuto llámame Cada minuto No, vamos a hacer una cosa Yo te llamo Yo te llamo una vez y corto Y después te vuelvo a llamar Y ya sabe que soy yo Y yo te llamo Y así Y vos me llamás y yo te llamo Me parece muy bien Pero llamáme Obvio, ¿sí? Te amo Ya está Bueno, vamos Bueno, vamos Que si usted me quiere matar De un síncope Tome Esa es la camioneta Que decidió Yago Ahí están los tipos Mirá Ahí vienen Vamos Vamos, vamos Para Vamos Alto, policía Alto Alto Bajate 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 Rápido Rápido Acá La mano arriba La mano arriba Vení acá Venga, para allá Venga, para allá Vení acá Venga, para allá Venga, para allá Ahí Vamos Ahí Abrí Vamos Ahí Vamos 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 Hasta Laurita, atendeme mi amor, soy yo Sé que estás ahí También sé que estás sola con tu mamá Tus amigos acaban de salir, lo vi Ay Dios mío, está en la puerta Está en la puerta, está en la puerta Levantá el teléfono, ¿me vas a atender o querés que suba mi amor? No No No, señora, 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 por favor, deje eso, por favor, señora, no toque, no toque, no toque, no toque eso Lo que quiero saber exactamente es qué es lo que enterraste aquí, Javi Es algo para proteger a Yago, señora ¿Pero para protegerlos de qué? ¿De qué? A ver Del señor Aldo, señora Le dio una orden a Renzo para que lo mate Le dio, sí, sí, sí ¿De qué? Y le dio una orden, le dio una pistola enorme, le dio muchísima plata para que lo mate, señora ¿Para que mate a quién? ¿De a Yago? ¿Para que mate a Yago, señora? Vega Permiso, gracias ¿Qué tal? Acabo de verlo a Fraga, estuvo en la empresa, le estuvo preguntando a Carla sobre una camioneta de las que se usan en el puerto A Fraga tengo ganas de estrangularle un día de esto con mis propias manos ¿Y Carla? ¿Le entregó algo? No, no, porque parece que lo llamaron por celular y se tuvo que ir Pero estuvo a punto de darle la información, quedó en que se la mandaba por mail, pero yo se lo prohibí Muy bien, Vega, muy bien Ahora vayamos a lo nuestro, ¿qué hay de la ambulancia? Está en la puerta, con los enfermeros Bien ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene? Se trata de un estado febril, causado seguramente por una emoción violenta Una somatización, sin duda Voy a darle un sedante como para que pueda relajarse Gracias, doctor Ay, señora, permiso, abajo hay unos enfermeros que dicen que la vienen a buscar a usted Se cumplió la amenaza, Aldo me va a volver a encerrar No, no lo voy a permitir, no voy a dejar que le toquen un pelo a mi madre Buenas Yago, Morena, llegó Franquito Era hora Para montarlo, este hombre Bueno, bueno, después de todo el escándalo que armaste, me gustaría que admitieras que no tenés por qué tener desconfianza con respecto a mí No soy un monstruo, Morena Simplemente he tratado de hacer valer mis derechos como abuelo ¿Qué dijo el pediatra? ¿Está bien mi bebé? Sí, sí La criatura aparentemente está bien ¿Qué aparentemente? ¿Y la señorita? Oh, Morena, pasé por alto presentártela Ella es Justin, mi novia americana Sí, mi novia, mi novia Esa en cuya existencia no querías creer Es raro, ¿verdad? Una persona que habla tanto de amor como vos Me querías negar ese derecho por una mera diferencia de edad De todos modos, no intente ser demasiado educado con ella Porque como toda buena americana Solamente entiende, y más o menos, el inglés Bueno, estando todas las cosas claras, creo Me retiro Adiós, Morena Hasta pronto, hijito Bye Bye No lo soporto más No, 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 no ¿No lo soporto más? Tratemos de resistir, de repente nos estamos volviendo locos Estamos exagerando Mira, esperemos el resultado de ADN Que todo va a salir bien y no lo vamos a volver a ver Sí Sí, hablando de otra cosa Qué mina se compró el jovato, ¿no? Sí ¿Sabe alguna novedad? Encontramos el cajón robado del cementerio Vamos, 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 vamos Se acabó Se va a aclarar todo, ¿sabes? Se acabó Se acabó No, 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 no ¡Gracias!